El destape del que hablas siempre tiene una gran expectación porque por regla generada hay dos o tres aspirantes o políticos que pueden ser el candidato a la presidencia de la república. Y junto a él había uno o dos más, sobre todo uno que hizo mucho escándalo en torno a la designación de Colosio y que mostró su inconformidad públicamente. El primero de enero se da el movimiento zapatista. Y entonces el presidente Salinas envía de intermediario a Chiapas al secretario que se había conformado por la designación de Colosio. Y fue una designación infeliz porque el problema no se arregló como hubiésemos querido. Y porque además los reflectores en ese momento los enfocaron al comisionado del presidente con el subcomandante Marcos y el sacerdote Ruiz. Y abandonaron un poco a Colosio. Eso se sentía, Germán. De veras, se sentía. Y Colosio estaba luchando, no solamente contra los contrarios, sino hasta con los de adentro. Sin duda, una de las reglas no escritas del sistema político mexicano, del Partido Revolucionario Institucional, era que una vez que se decidía quién era el candidato, todos los demás aspirantes se sumaban con entusiasmo. Porque yo estoy convencido que cuando uno participa en una contienda de esa naturaleza, debe uno respetar las reglas del juego escritas y no escritas. Y no únicamente cuando a uno le favorece. Y en ese caso a Manuel Camacho Solís, pues hizo su berrinche y con una gran soberbia, arrogancia, yo diría que hasta con una actitud infantil, pues se reveló. El presidente Salinas lo metió al orden y lo nombró secretario de Relaciones Exteriores, en un principio, quitándolo de la capital del país, en donde se nombró, por sugerencia de Luis Donaldo Colosio, a Manuel Aguilera, que conciliaba a los dos grupos. Porque si bien le había dicho Manuel Aguilera a Camacho Solís, que estaba con él y venía de ese equipo, en el Senado de la República, donde fuimos compañeros, finalmente Manuel Aguilera, un hombre de una gran inteligencia, se convenció que el mejor candidato, sin duda, sería Luis Donaldo. Y en consecuencia, él fue la propuesta de Colosio para la regencia, en ese momento todavía, del Distrito Federal. Posteriormente, efectivamente, el día que entra en vigor el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, hay el levantamiento zapatista en Chiapas y, en consecuencia, el presidente Salinas nombra a Camacho Solís como el comisionado sin sueldo, lo cual lo hace, lo había hecho elegible. Y no lo, no se bloqueaba, de acuerdo a la Constitución, como los demás secretarios de Estado o todos aquellos que tuvieran un cargo en la administración pública. Y esto confunde a la ciudadanía, porque lo que usted bien dice, los medios de comunicación se van para allá. Porque además, el nombramiento de Camacho Solís se da exactamente el día que inicia la campaña de Luis Donaldo Colosio. Y después hay una situación que sí sentíamos en la campaña, como le dije, en Tabasco y en muchos otros lugares que yo comentaba con mis compañeros, que estábamos en la gira, en la campaña de Donaldo, pues veíamos la capacidad de convocatoria, el carisma del candidato. Había una verdadera efervescencia en el país por acudir a los eventos. Era realmente impresionante el jalón que tenía. Sin embargo, esto en los medios de comunicación no se reflejaba, sino al contrario, decían que era una campaña desangelada, que era una campaña fría, que era una campaña descoordinada, lo cual era absolutamente falso. Entonces, ahí ya hubo una manipulación de los medios de comunicación a nivel nacional y los reflectores se fueron hacia el movimiento de Chiapas, sobre todo porque el Tratado de Libre Comercio era el que estaba en juego. Y en consecuencia, bueno, pues esto trajo como consecuencia que mucha gente se hiciera bolas. Y después esa convocatoria que hizo el presidente Salinas, en la que yo estuve presente en un salón de los pinos a un desayuno, en donde fuimos convocados senadores, diputados federales, locales, y toda la estructura del Partido Revolucionario Institucional, en donde el presidente pronuncia su frase célebre de que no se hagan bolas, lo cual terminó por hacer más bolas a todos. O sea, fue una frase realmente desafortunada, en donde terminó, como lo han dicho muchos especialistas, propiciando una mayor confusión al respecto. Y todo esto pues sí se advertía en la campaña y sobre todo sabíamos que el candidato Colosio lo estaba viviendo en carne propia con una gran preocupación, angustia, pero sí le debo decir que nunca se amilanó. Colosio era un hombre muy decidido, era un hombre valiente y era un hombre que planteaba un país que contrastaba en muchos casos con lo que en ese momento se impulsaba del neoliberalismo. Y en consecuencia, bueno, pues esto se advierte que los discursos fueron lo que hubo, fue el distanciamiento con el presidente Salinas. Yo le puedo decir que no. Ahora, hay un discurso en el aniversario del PRI que es comentadísimo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y que decían que ese discurso era contra Salinas, seguían amarrando navajas. Seguían amarrando navajas, sin embargo yo le puedo decir que ese discurso fue ampliamente comentado entre el candidato y el presidente Salinas. Claro. Y que hubo incluso aportaciones del propio presidente al discurso. En consecuencia, no fueron los discursos, no fue nada de eso, sino realmente el levantamiento zapatista. Y en medio de ese ojo de la tormenta, la figura de Manuel Camacho Solís, junto con alguna vez el doctor Manuel Velasco Suárez, suegro, por cierto, de Manuel Camacho Solís, un gran neurocirujano del país, que incluso en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía lleva su nombre, ya falleció, pues fue suegro de Manuel Camacho. Lamentablemente su hija, la esposa de Manuel Camacho, muere de manera prematura, con una enfermedad muy grave, y en función de eso, alguna ocasión, el doctor Manuel Velasco me dijo que una vez que su hija Lupita, que era quien ponía a Camacho Solís con los pies en la tierra, faltó, pues el otro se desbocó. Y en consecuencia, bueno, pues eso trajo como consecuencia que esa actuación y el juego del poder. O sea, el poder es algo demasiado serio.